Bien, ¿qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Primero que nada, saludos a Afrodita, para que no se enfade. Bien, dicho esto, sí, hoy tocamos la conquista, pero primero quiero ir al mapa de carreteras para poneros en contexto. He hecho el mapita este del Walker Challenge, ¿vale? Me he sacado el cofrecito este, y vamos a ver las probabilidades y demás. A ver si soy capaz de darle, ahí está. 2% Liu, 2% Hersel decapitado, 2% Tie, 2% Karol, 2% Mirabel. 5% 10.000 insignias, 10% 5.000, 15% 4.000, 20% 3.000 y 40% 2.000. A ver, de aquí me gustaría tener al señor Liu, y si no, pues por lo menos una Karol. Todo lo demás me da bastante igual. Bien, dicho esto, vamos a irnos aquí y nos vamos a reír un poquito. A ver esas 2.000 fichas míticas que me van a venir, realmente me importan un poco, un poco nada, pero es lo que me va a salir. Pero bueno, a ver. Señor Liu, señor Liu, señor Liu, dame un Mr. Liu, dame un Mr. Liu, dame un Mr. Liu. Madre, bueno, mira, 3.000. Lo segundo más malo. Bien, con esto queda comprobado que mi suerte, pues, sigue por ahí. Alguien se la ha llevado y nada. Bueno, ahora sí vamos con conquista, 33.7, ya sabemos que son zombies. Pues empezamos con un cortecito y vamos a la 33.8. Así que vamos allá. 33.8, ahora sí, a ver, equipo titular, vamos a ver, vamos a ver. Hemorraje, quemadura, ¿a qué me enfrento? Vale, 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 vamos a hacer así. Regalamos el primer rebote para que toda la afición se quede a gusto. Ahí está, muy bien. Ya sé con qué pasarme esto. El problema es que hay uno que decapita. Uno o dos, dos, dependiendo de si me queman o no. Pero bueno, me la voy a jugar. Metemos a este, el equipo guarro. Entra en acción. A ver, tú no eres del equipo guarro. Tú no eres del equipo guarro. Tú sí. ¿Quién más? ¿Quién más pertenece al equipo guarro? Que no me acuerdo. André, equipo guarro. Y tú no. Bueno, sí, tú sí, qué leches. Tú sí. Te voy a poner esto, a ti te pongo esto, a ti te pongo esto y a ti te pongo esto. Muy bien, pues nada. A dejar que me peguen. Muy bien. Venga, id pegándome. Que sí, que muy bien. A ver, cuidadito con este, que este resucita. Así que hay que darle a él. Full focus. Tengo que ir con cuidado de que no me decapiten. Esa es otra que seguramente... Ahí está perfecto. Ah, que soy el mejor. Sí. Ha vuelto el dios del juego. Después de los rebotes de la 31.8. Venga, va, Lori, mori ya. Ahí está perfecto. Es que soy un genio. Es lo que hay, soy un genio. Dan morraya, como siempre. Y pasamos a la 34.1. Bueno, 34 parte 3. Pero sí, 34.1. Ya sabemos que esto con el equipo titular nos lo pasamos rapidito. Espera, no, con cinco estrellas no que me iban a dar por el culo. Ahí, muy bien. Y nada. Luego cogeré, después de editar el vídeo y subirlo, y le diré a la facción de darse caña, porque de momento llevamos como 35.000 zombies matados. Y cuántos habían que matar, 200.000, creo. Madre mía. Tengo que ponerlos de acuerdo y que todos empiecen a matar fases de zombies por todas partes, porque si no, no nos sacamos esto. Cuanto antes no las saquemos, mejor. Me refiero a las misiones, ¿vale? No mal penséis que sois muy cochinos y estáis pensando, uy, ha dicho sacársela. Yo quiero. No, 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 no me vengáis con mariconadas. No me hagas rebotar aquí, por favor. Gracias. Muy bien. Estas de zombies también, así que corte y continuamos. 34.3. Me liaba. Fase tonta. Ya sabemos que estas fases son las de siempre. Siempre lo digo, para que no se os olvide. Así que nada, full auto y nos la quitamos de encima también. 34.4. ¿Será de zombies? Seguramente sí. Por cierto, tengo que decir que el tema de la reducción en fases de desafío de carretera, estas raras, yo no noto nada. No sé si vosotros habéis notado la diferencia, pero yo la verdad es que no. Efectivamente, zombies. Bueno, en parte mejor que me salgan zombies porque sirve para las misiones. Así que nada, otro corte. Y ahora vengo. 34.5. Otra fase. Sin más. Sin pena ni gloria. Vamos allá. Bueno. No está bien. La verdad es que no tengo muchos temas de los que hablaros. Está lloviendo mucho en España. Mucho. Joder. Llevamos un par de semanas, creo que no para de llover. Un par de semanas no, pero una semanita sí. Y yo estoy en la gloria. Cómo me gusta que llueva. Qué felicidad. Oye, ya me han matado a dos, pero bueno, esta gente de qué va. Cómo me hagan rebotar, verás tú. Me va a hacer rebotar este. Dale, dale caña. Dale, dale. Ahí. Ay, Dios. Estoy yo solo para... Bueno, pues nada. Qué vergüenza. Oye, se queman. ¿Qué cojones? Se queman incluso teniendo al... A ti he muerto. Bueno, el 0% me está sal... ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¿Para qué digo nada? ¿Para qué digo nada? Rebotar aquí. Qué vergüenza, mister. Qué vergüenza. Es que de verdad... Todo por la mierda habilidad del tío Sam. Que la tira cuando no toca. Tírala ahora. Haz focus aquí. Muy bien. Vale. Pam, pam. Matadlo. Tengo que ir poquito a poco porque si no... Espera. ¿Lo he quitado a tiempo? No. Joder, si es que soy un desastre. En fin. Bueno, no creo que esta vez me hagan rebotar. Nada. Es una semana rara, tío. Cuando no hay war es como que... Le falta cosilla a la vida. Pero bueno, está bien, ¿no? Un descansito. Es normal que no haya war este fin de semana. Están organizando cosas de la temporada 4 de war. Con lo cual, pues... Ya sabemos que... Se viene otra vez la walk. Vienen otra vez las clasificatorias. Y... Joder, yo no quiero ir a la war, tío. Me da mucho miedo. Me da un cague que flipas. Bueno. Pegamos el gran corte otra vez. Y vamos a por la 34.8. 34.8. A ver, aquí que tenemos... Un bizcocho. A ver, a ver. Equipo titular siempre, por supuesto. Vale. Ojito con los equipos de Glenn, ¿eh? Pero que vamos, que esto yo... Con el equipo de Warro me lo paso... Creo que facilito. A ver, venga, va. Regalar el rebote, como siempre. Si es que no... Si es que rebote... Sí, sí, sí que reboto. Vaya que sí reboto. Vaya, se va a perder el juego de hacerme rebotar. Venga, va. Nada, equipo de Warro no tienen decapitador. Con lo cual, esto es un paseíto. Pero vamos. Menudo paseo. ¿Dónde estás? A ver. Necesito un tuerto. ¿Dónde está? Aquí hay un tuerto. Los tuertos siempre dan mala suerte. Esto por aquí. Tenemos... Si hay alguien que sea tuerto, pues lo siento. Es lo que hay. Y esto y esto. Muy bien. De hecho, no. Tú aquí no. Y tú aquí no. Aquí pongo a este. Y aquí... A este. Así que esté un poquito más repartido los... Los represalias. Mejor. A ti te pongo esta. Y a ti te pongo esta. Vamos al lío. Me dejo pegar porque soy masoca. Y ellos se irán muriendo. Y como tengo vans y no me lo van a decapitar, voy a estar resucitando todo el rato. Siempre y cuando, pues, no me metan algún tipo de debilidad o algo. A ver, venga. Ir tirando cargas. Venga. A ver si me quito a alguien de encima. Vale. Full auto, que me da igual. Matadme, matadme. Ya, ya saltará la represalia. Ahí, ahí salta. Ahí está la represalia. Muy bien. Y ahora se lo quedas tú. Ay, pobrecito. ¿Qué vas a hacer? Eh, eh, eh. Sin confundirme, eh. No me, no, no, no me hagas rebotar, eh. No me hagas rebotar. Me vas a hacer rebotar. Oye, confunde. Espera. Confunde a cada golpe que pega. Pero ¿qué arma tiene? Oye, oye, oye. Me estás haciendo trampas, eh. Y encima roba. Madre mía. Me va a hacer rebotar el tonto este. No me lo puedo creer. A ver si... Si Negan me ayuda. Eh, me va a hacer rebotar el sol. No me lo creo. Qué asco. Qué asco. Uy, uy, que se muere, que se muere. Ahí está. Uy. Ya se está virlamiendo, eh. ¿Qué te crees? Que no lo sé. Estaba ahí. Ah, rebota, pringao. Toma, jodete que no he rebotado. ¿Qué? Si es que soy el mejor, hombre. Lo que pasa es que lo hago para dar emoción. ¿Cuántas me quedan? No me tiene que quedar muchas cinco. Bueno, vale. Está bien. Equipo titular. Básicamente aquí va a ser equipo titular en todas estas fases. Full auto. Perfecto. Quito el auto. Que ahora viene la habilidad de este. No quiero estar perdiendo el tiempo por culpa del tío Sam. Vale, si la puedes tirar. Te doy permiso. Bien. Vale. Cero por ciento. Está guay. Quinta. No, no. Esto no me van a hacer rebotar ni de coña ya. Ahí morirán prácticamente todos. Efectivamente. Muy bien. Pues casi que voy limpio, ¿no? Tirar a la carga el tío Sam, sí. Pero me da igual ya. Qué ganas tengo de que hagan algo en el juego, tío. De que pongan una guard temática con cinco estrellas, con legendarios. Con clase S no tanto. Estaría bien. Pero no, no. No me da tanta alegría los clase S. Es de rangos de B personajes los que menos me gustan. Bueno. Más zombies. Así que ya sabéis. Corte y continuamos. 35.3. Fase de mentira. Continuamos. Me parece a mí que ya a partir de ahora desafíos duros, duros. Poquitos, ¿eh? Me estoy viendo ya que... Que pocas sorpresas me puede deparar ya el juego. Pero si sabéis de alguna fase que se me pueda complicar, decidme. No me digáis exactamente qué equipos me voy a encontrar. Porque si no ya iré preparado. Pero si me decís... Pues mira, en tal sitio te vas a encontrar... Uy. Un equipo interesante. Como por ejemplo aquí. A ver. Ojito que estas fases... Uy, uy, uy. Vale, vale. Con escuditos. No, me gusta, me gusta. Esto está... Está guay. ¿Tienen anti-guemadura? Me parece a mí que... ¿Está igual? No, tampoco. Bueno, bueno, bueno. Pues lo cito mucho por ellos. ¿Quién está quemado? Esta, ¿no? Pues... Quito esto. Duplico. Pum. Full auto. Venga, va. A ver si... Mejor no digo nada. Mejor no digo nada. A ver esta... Esta fase con que me la puedo pasar. Joli no tira cargas. O sea, no golpea al tirar carga. Con lo cual, no... El equipo warro aquí no pinta nada. Un equipo defensivo me puede venir bien. Voy a intentar con el de mutilación. De primeras. Así me compl... No me complico la vida, mejor dicho. Y ahora necesito acordarme del equipo de mutilación. Meto a este... No, 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 no. Tú no. Tú no. Que tienes que morir. Te meto a ti. Muy bien. Mutilación. Necesito... 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 Acapur. Vale. Y... Y... Avance. Claro, no hay más. Y meto a Avance. Para asegurarme de que si me matan que resucite a alguien. Vale. Full vida. No falla. Vida también. A ti... Realmente te voy a meter esto. Por si acaso matases a alguien también que puedas revivir. Vale. Pues... Sin más dilación. Vamos allá. Le meto a esta que es una de las que resucita. Vale. Ellos no tienen decapitadores. Eso está bien. Dejo que pasen los turnos del 80% de la tía esta, de Verónica. Para que no pueda resucitar. Con el Halo. Vale. Voy desgastando poquito a poco. Igual en manual me iría mejor. Desde luego. Pero... Soy muy vago para jugar. Para quitar. Ahora sí. Me interesa esto. Tu, 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 tu. El Thomas Richard me tiene que matar a... No me digas que lo tengo confundido. La madre que los parió, tío. Pues nada. Un turno más que pierdo. A ver si ahora no me lo confunden. Y yo creo que dos puede llegar a matar. A ver si tengo esa suerte. Venga, va. Que tardas mucho en decirme las cosas. Ahí está. Este lo mato. Sí. Vale. Y decapitado. Turno 7 de 10. No me está yendo tan bien como esperaba, eh. Voy. Espérate. Y tan mal. Lo voy a hacer en manual. No me queda de otra. Ya veo que este va a ser más complicado de lo que parece. Me meto Monfa. Por aquí. Tu, 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 tu. No. Quito esto. Quito esto. Vale. Me tomo Monfa por aquí. No sé por qué he mofado a este, la verdad. Pero bueno, ya está hecho. Me preocupa él. La mayoría son alertas. Dale. ¿Me puede debilitar? No. No. Perfecto. Joder. ¿Cómo mata la rosita, eh? ¿Cómo mata la rosita? Dios mío. A ver. Full auto por aquí. Tu, 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 tu. Y me confunden. Madre mía. Qué asco de equipo, eh. Claro. La que me está confundiendo es la Verónica. No me lo voy a pasar así, eh. Estaba buscando reto. Pues toma reto por hablar. Me matan y vuelta a empezar. Con mutilación, no. Editar equipo. Equipo guarro. Tío, tío. Joder. Es que repetir tanto reto el mismo equipo al final aburre. Infección. Infección. Vamos allá. Metemos al Fita. ¿Dónde está? Alfalfa. Vamos a por Mike. Tenemos a Mike. Tengo que meter a alguien que me tanquee. Pam. Con esto ya tanqueo. Y alguien más. Vale. El caso es a quién. El pellejo. Pellejo. O el otro. Si meto al otro. No, meto a pellejo. Que al ser amarillo. Me conviene por la curación rápida. Meto esto. Te meto esto. Y a ti crítico para asegurarme que golpees bien. Y a ti te voy a meter la de confundir. Perfecto. Vamos allá. Bien. Si hago así. Y sacrifico el daño. Pero les quito el escudo. Eso está bien. Mejorar de confundir. Vale. Muy bien. Meto una infección por aquí. Y meto una infección por aquí. Aquí meto así. Y pum. Y pum. Vale. Vale. No se curan de infección. Eso está bien. A esta le voy a quitar esto de aquí. Voy a meter. Crítico por aquí. Golpeo. Y golpeo. Vale. Ya deberían de morir dos. Y al morir dos me infectan a otros dos. A ver. Aquí ya se ha curado. Genial. Si aquí esta se cura porque... Ah. Tiene lo de... Ay. Qué asco que tenga esto, tío. Qué asco. Golpeo por aquí. Pum. Pum. Golpeo. No lo mato. Joder. Como tanquea también. Golpeo y le tiro esto. Bueno. Y le pego así. Venga. Y aún así me ha tanqueado todos los golpes. Qué asco. De verdad. Qué rabia me da cuando pasa esto. Y me lo vuelve a resucitar. Vete a la mierda. Bah. Pues nada. Repito. No, no. Si me vas a estar resucitando no quiero jugar así. A ver. Alma de cántaro. Que no puede ser tan difícil. Coño. Meto esto. Con crítico. Nada. No sé por qué no quiere hacer el crítico. Le meto a esta. Y encima la confundo. Golpeo aquí. Y golpeo aquí. Epa. Y esta se está... Un momento. ¿Quién ha curado ahora? ¿Y por qué? ¿Quién ha curado? ¿Y por qué? Hay veces que este juego... Se me hace demasiado raro, tío. De repente pega uno un golpe. Y alguien empieza a ganar vida. Es increíble. A ver. Si estos dos se mueren. Muerta. Pero él no se muere. O sea que siempre se me va a estar curando uno. Joder. Vaya mierda, tío. Hago así. Hago así. Me tanquea. Porque encima el otro está vivo. Vale. Ahora me confunden a todo. Joder. Y vuelven a resucitar. La madre que los parió. Qué puto asco de juego, coño. Es que no hay una guard... Digo una guard... Una conquista tranquilita, eh. No hay una. Siempre tienen que estar haciendo el cerdo. A ver quién es el que pega el... La curación. ¿Quién pega la curación en el turno uno de ellos? Al asistir el golpe crítico, cura un compañero un 40. Pues joder. Pues vaya mierda. Pues qué bien. Te voy a sacrificar esto. Te voy a meter así. A ver si te confundo. Que esa es otra. No he mirado si tienes anticonfusión. No, no tiene anticonfusión. Pero no tengo la suerte de confundir. Perfecto. Vuelvo a sacrificar aquí. A esta le meto crítico. Le he metido crítico. Con lo cual moriría con tal... Vale. Si mete crítico va a curar un... Tata tal. Joder. Es que de verdad. Bueno, espérate que he sido gilipollas. Y le he tirado dos veces. Infección a la misma. Ay, Dios mío. Qué bien. Meto aquí. Con crítico. Vale. Decapitar. Golpeo. Le meto aquí. Tiene mofa y demás. Con lo cual. A ver. Si hay suerte. Ya se ha curado. Y tiene más que se cura la infección. ¿Sabes? No se cura la reducción de curación. O no se cura lo otro. Se tiene que curar. Y se curan otra vez. Ay, madre del amor hermoso. Qué puto asco del juego. Por Dios. Pues nada. Tomad por el culo. ¿Queréis a los guarro? Pues nada. A los guarro será. Qué remedio. Pum. Pum. Espera. Tú aquí no. Tú ahí. Y aquí pues metemos a los represalias. A ver. Represalia por aquí. Y represalia por allí. Al final es que parece ser que siempre te obligan a jugar del mismo modo. Pues nada. Es lo que hay. Dale. 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 Y espérate que no me lo voy a pasar. Espérate que no me lo voy a pasar. O sí. Al final resulta que era más sencillo de lo que parecía. Como siempre. Pero siempre me equivoco a la hora de elegir los equipos. Y me tiro aquí horas y horas. Bueno. En este caso no me he tirado mucho. Pero. Lo han intentado. No lo ha sido. No les ha ido mal. Y por último. La última fase de hoy. Y terminamos. Equipo titular. No me hagas rebotar aquí. Por favor. Y nada. Pues. Editaré el vídeo. Y. Me pondré en contacto con la facción. Y les diré. Ech. Venga. Todo el mundo a saltar la última fase del modo historia. En manual. Bueno. En manual. No. Coño. Me refiero en automático. Que no lo hagan con fichas. Porque hay que matar zombies. Y si. Lo haces con fichas. No matas zombies. Se hace la fase automática. Pero no te da. No te cuenta las mortes. Y. Estaremos ahí un ratito. Yo creo que con. Diez. Gastando. Cinco bidones cada uno. Que tampoco. Tal. Media horita. Menos de media horita. Lo tenemos hecho. Por lo menos. Si. Tenemos. Treinta y cinco mil zombies matados. Hostia. Es que son dos. Creo que son doscientos mil. Ahora lo voy a mirar tío. Pero es que es una burrada de zombies. Vale. Que es todo el fin de semana. Pero yo no quiero estar todo el putado fin de semana matando zombies. Que coñazo. Por favor. Vale. Lo dejamos aquí. Me quedo en la treinta y cinco punto cinco. Lo voy a apuntar. Que luego se me olvida. Tres, 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 cinco. Ah. Que bueno. Si con los números. Vale. Reclamo esto. Que me da igual. Y vamos a ver las misiones. ¿Cuántos son en total? En total son. Ah. Vale. Cien mil. Cien mil. Y llevamos treinta y nueve mil. Vale. Lo que voy a hacer. Es decirle a la facción. Que coja ciertos territorios. Yo les voy a ayudar. Por supuesto. Que son. Este. Este de aquí. Y. Este de aquí. ¿Para qué? No. Este de aquí no. Este de aquí. Veinte por ciento de supervivientes encontrados. Eso significa que en total tendremos un sesenta por ciento. Nos iremos a. Modo historia. Esta fase. Mataremos zombies. Y ganaremos. Un montón de. Esto de aquí. De supervivientes. Y con eso. Llenaremos. Los campos de entrenamiento. De entrenadores. De cara a futuros level up. Y esto es un consejo que os doy. Que hagáis lo mismo. Y nada. Con ese consejo os quedáis. Así que nada. Muchísimas gracias gente. Por ver el vídeo. Ya sabéis. Darle like. Suscribiros si no lo estáis. Y compartirlo con vuestra opción. Porque siempre hay algo interesante que ver aquí. Muchísimas gracias. Y hasta mañana. Hasta mañana.